Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa es Una ensalada de fruta yo haré Es divertido y es sano de más Toma la fruta que quieras comer Comer la fruta fresca es un placer Pela las bananas Pon algunas uvas Corta las manzanas Corta melones y ponlos en el plato Ya la hicimos, ahora hay que comer Es tan sabrosa que nada es mejor Dale a todos platos y cucharas Las comeremos pronto y ya Comer las bananas Comer las uvas Comer las manzanas Nos comemos el melón y nada queda Ya tuvimos un buen plato de frutas La basurita al bote se irá Lavemos platos y cucharas también Pronto lo haremos todo otra vez En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa es Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa es Fruta fresca Es fruta fresca